Música Y a mis manos por ti traspasadas, por todo el precio por ellas pagué. Por estas manos que apretas sin nada, tanta y vergüenza en ti no me interesa. Hoy yo te amo, como nunca nadie en esta vida te amará. Te brindó hoy toda la felicidad, que en el mundo tu lugar te encontrarás. Hoy yo te amo, como nunca nadie en esta vida te amará. Te brindó hoy toda la felicidad, que en el mundo tu lugar te encontrarás. ¡Aleluya! Ese amor maravilloso es Jesucristo. Te brindó su vida en la cruz del alma Dios por ti y por mí. Te brindó hoy toda la felicidad, que en el mundo tu lugar te encontrarás. Te brindó hoy toda la felicidad, que en el mundo tu lugar te encontrarás. Y a mi amor, como nunca nadie en esta vida te encontrarás. Te brindó hoy toda la felicidad, que en el mundo tu lugar te encontrarás.